El uso de la palabra el licenciado Juan López Dóriga Pérez, embajador extraordinario y plenipotenciario del Reino de España en México. Adelante, embajador. Señor presidente de la Cámara de Senadores, señoras senadoras, señores senadores, señora vicepresidenta del Ateneo Español, señora directora del Colegio Madrid, miembros todos de la comunidad de exiliados, señoras y señores, hace 80 años acabó la guerra civil que expulsó de España a casi medio millón de personas. Hace 80 años nació lo que José Bergamín llamó la España peregrina y León Felipe la España del éxodo y del llanto. Una parte de esa España llegó a México y antes de que los republicanos españoles hicieran a México suyo, México hizo suyos a los republicanos españoles. Como decía Eulalio Ferrer, que fue presidente del Ateneo, cambiamos simplemente de tierra. En vez de perder una patria, la ensanchamos y México se convirtió en la patria del exilio español. Decía un gran poeta español, Luis Cernuda, sobre sí mismo, el sentimiento de ser un extraño que durante tiempo atrás te perseguía por los lugares donde viviste, allí, aquí en México, callaba, al fin dormido. Estabas en tu sitio, o en un sitio que podía ser tuyo. Con todo o con casi todo concordabas, y las cosas, aire, luz, paisaje, criaturas, te eran amigas. Igual que si una losa te hubieras quitado de encima, vivías como un resucitado. Como dijo nuestro presidente del gobierno, México permitió a miles de españoles resucitar. España que perdimos, no nos pierdas, pidió Pedro Garfías en el poema que escribió a bordo del SINAYA. No queremos perderla. Por eso, el gobierno quiere recuperar la memoria del exilio republicano para España. Como dijo Pedro Sánchez, el presidente del gobierno durante décadas, un puñado de investigadores se ha dedicado a mostrar el legado de aquellos hombres y mujeres. Ha llegado el momento de que sea el Estado el que rinda homenaje al exilio y haga todo lo posible para darlo a conocer entre los españoles de hoy. Por eso, conmemoramos los 80 años con un discurso del presidente del gobierno en el Colegio de México en enero pasado. Por eso, el presidente quiso visitar el Ateneo español en el 70 aniversario de su fundación. Por eso, visitó el campo de concentración de Argelés, Coyur, donde está enterrado Antonio Machado y Montauban, donde el presidente Azaña fue enterrado con la bandera de México. Por eso, el gobierno se ha hecho presente en Moscú y en el campo de concentración de Mauthausen. Por eso, se hará presente este verano en París, a cuya liberación contribuyeron tantos republicanos españoles. Y por eso, estuvieron aquí en Veracruz la semana pasada la secretaria de Estado para la España Global y la subsecretaria de Justicia y presidenta de la Comisión de la Memoria Histórica. Señoras y señores, nací en 1959. Recuerdo con mucha emoción las imágenes del retorno de los exiliados. La tarea de mi generación ha sido la construcción de la democracia española, una democracia para la que, decían algunos entonces, no estábamos preparados y, sin embargo, fue posible. Una democracia que encarnó tantos de los valores y de las ansias de libertad de los exiliados españoles. Como embajador de España, y con un nudo en la garganta, quisiera rendir homenaje al exilio, con unas palabras de Adolfo Sánchez Vázquez, pronunciadas hoy hace exactamente 30 años en el puerto de Veracruz. Como españoles decía que hemos llegado a ser mexicanos y como mexicanos que no pueden olvidar sus raíces y los vientos que nos trajeron al exilio, hoy proclamamos nuestra más alta contribución, hacer realidad el encuentro entre España y México que Pedro Garcias contó o soñó al iniciarse nuestro exilio. El exilio ha supuesto en efecto una etapa renacentista de las relaciones entre España y México. Y como embajador de España quiero reconocer una vez más nuestra deuda con este país. Una deuda que, como decía el presidente del gobierno, no se puede pagar o puede pagarse solo con gratitud. Al presidente Lázaro Cárdenas, y quisiera añadir a su esposa Amalia Solórzano, que en 2007 recibió la gran orden de la orden de Carlos III, la condecoración más alta que otorga el gobierno de España. A los diplomáticos mexicanos, y quisiera citar hoy especialmente a Gilberto Bosques, al pueblo de México, y ya hoy al gobierno de México y al presidente de la República, que nos invitó a conmemorar este aniversario en el Palacio Nacional la semana pasada. Al canciller Ebrard, que nos acompañó a Veracruz, al ingeniero Cárdenas, a todos ustedes, al presidente del Senado, que nos convoca hoy por segunda vez, y que ha escrito varios artículos, ha querido escribir varios artículos sobre este aniversario. Señoras y señores, mi agradecimiento es infinito. Señoras y señores, llevamos a México en el corazón. Y para terminar, me voy a hacer eco de las palabras finales del presidente de la República en su alocución del pasado jueves. Viva México, viva el exilio español y viva España. Muchas gracias.